Si acaso tu no ves, mas allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo santo, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida queda en cada razón del guión final A veces siento el despertar, y el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento, así lucho para ti Vivo, escucho y habla, usando para ello el dolor Siento que la lluvia brisa tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida no seas amigo el único actor Si acaso tu opinión, cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir, el odio o el amor, amigo que desilusión No todo es blanco, negro, es gris, todo depende del mal que busca y aprende a distinguir La luna puede calentar, y el sol tu noche es a tu lado, salvo de fuerte al pie He visto un manantial llorar, al ver sus aguas y al mar Me levanta, sueña, siente que el viento, así lucho para ti Vivo, escucho y habla, usando para ello el dolor Siento que la lluvia brisa tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida no seas amigo el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida no seas amigo el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida no seas amigo el único actor Me levanta, siempre les gusta, que el sueño, no seas ando, que el sueño es la realidad Bebe cantas, sueña, siente que el viento, así lucho para ti Vivo, escucho y hablo, así lucho para ello el corazón Siente que la lluvia brisa tu cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebe tantas sueñas, sueño que el viento se me chupara Viva, escucha y habla, usa tu paraíso el corazón Yo siento que la lluvia becha tu cara cuando te sea el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo el único actor